Hola, ya chiquillos estamos entonces en la clase 9, nos queda muy poquito para terminar y hoy día nos toca ver otro tipo de texto, ya son las infografías. Este tipo de texto tiene que ver con info, información y grafía, imagen, por lo tanto van a ser textos que van a decir mucho a través de la imagen. Es muy parecido al afiche pero no es igual y vamos a ver las diferencias para que no nos confundamos. Características similares de una infografía es que también tiene colores llamativos, puede tener imágenes grandes, pero la diferencia es que una infografía debería tener gráficos, tablas de información, tiene más datos importantes, ya. Estos se usan para que la gente pueda entender los temas más complejos de una manera muchísimo más fácil. Para los mapas, por ejemplo, también son parte de las infografías, ya. La diferencia principal acá es que el afiche siempre trata de convencer a la gente. Acuérdense que nosotros vimos harto, hicimos hartos. Tenían esta frase pegajosa, que se quedaba, yo siempre les decía la misma, acá hay más ricas no hay, ¿se acuerdan? Ya, este no, la infografía no quiere convencer a nadie, no le importa convencer a nadie, le importa informar. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de infografía, las vamos a conversar y la idea es que ustedes puedan planificar una y la puedan realizar a la clase siguiente en la casita, ya. Yo no la puedo revisar todavía, pero tienen que quedarse con ella porque en algún momento la idea es que las podamos tener todas en la sala. Entonces, voy a abrir el Word para que podamos ver todos juntos el archivo. Ya, acá entonces estamos viendo el archivo que les dije. Acá está la definición, la misma que les comenté yo. Y acá tenemos un ejemplo de infografía, se ve pequeño, pero ustedes igual lo van a poder agrandar ahí bien en el computador. Los beneficios de la sandía. Utiliza una imagen clara al medio con color y tiene información hacia los costados, que es la información esencial, principal. Acá no tiene ningún eslogan de come más sandía y más feliz estarás, ¿ya? Porque no le interesa que nosotros queramos comer sandía por eso, por esa frase pegajosa. Le interesa que nosotros comprendamos realmente los beneficios de la sandía. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué estructura así el papel? Porque es visualmente atractivo. Cosa de que yo al verlo, sí me voy a quedar y no voy a ver una sandía pequeñita y lleno de escritura. ¿Ya? Que es como lo diferenciamos también en el afiche, eso también lo hicimos. Ver cómo es la proporción de dónde escribo, de dónde está la imagen, de cómo la persona lo va a ver. Vamos a mirar otro ejemplo para acá. Acá hay otro del ciclo del agua, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Tiene una imagen, tiene información clara, tiene flechas que también nos van a ayudar muchísimo. La infografía, eso es lo que hace, facilita al lector. El tema más complejo se puede entender con una infografía. Los mapas, yo les decía recién, por ejemplo cuando uno va de viaje, ahí también hay infografías. Nosotros podríamos tener una de Chile, podríamos tener el país, Chile, y podríamos tener flechas hacia los lados, indicando por ejemplo qué hay en cada región, o qué es lo típico de Chile que atrae. Eso sería una infografía, podríamos tener un gráfico, cuánta gente ha visitado Chile en el último tiempo, cuántos extranjeros vienen a Chile, una tabla de quién compra, qué cosa en Chile, compramos más empanadas, más pastel de choclo, ¿ya? Ese tipo de cosas. El afiche, en ese caso, hubiese dicho, ven a Chile, va a ir a la cueca, toma chicha, pásalo bien, ¿ya? Pero no le interesa convencerlos de venir a Chile, sino de que ellos sepan realmente lo que hay en Chile. Entonces, vamos a ver el ejemplo siguiente. Acá nos enseñan sobre el universo, una infografía sobre el universo, y acá por ejemplo hay información, lo que yo les decía. Ya habla de los porcentajes, habla de la temperatura, o sea la infografía, podríamos decir que es más seria que un afiche. ¿Ya? Totalmente. Y es un texto que nosotros vamos a empezar a utilizar harto, así que vamos a tener que empezar a planificarlo. Como cualquier texto se puede planificar, tengo que pensar, ¿de qué quiero hablar? De, no sé, en mi caso voy a hablar de el daño de la bebida, por ejemplo, la Coca-Cola. Y voy a pensar en una imagen, la bebida. Y voy a pensar, ¿qué quiero decir? Ok, quiero decir todas las cosas dañinas. ¿Cómo lo voy a hacer? Ese cómo lo voy a hacer es importante, ¿por qué? Porque voy a usar solo una imagen, voy a usar solo texto, voy a hacer una encuesta, por ejemplo, voy a poner un gráfico de algo. Una bebida, por ejemplo, en este caso la Coca, podría ser la Coca-Cola y podríamos tener hartas flechas con cantidad de azúcar, cantidad de calorías, qué efectos secundarios tiene, qué enfermedades nos podrían dar. Y eso va a generar una infografía bastante atractiva para la gente que toma mucha Coca-Cola. ¿Ya? Acá tenemos otra del Día Mundial del Sueño, por ejemplo. Esa es muy bonita. Tienen mucho color, ¿ya? La diversión en niños de 6 a 12 años. Acá hay un gráfico, aparece ahí lo importante de cuánto tienen que ver televisión, de los dispositivos electrónicos, miren eso ustedes lo ven harto. De hecho, ahora deben estar en un dispositivo para poder estar haciendo esto. ¿Ya? Entonces, vuelvo. Infografía. Un tipo de texto que tiene información y tiene grafía. Nos da información a través de las imágenes, ¿ya? Y tiene colores, tiene una frase, pero lo nuevo es que se agregaron mapas, gráficos, tablas, una encuesta, ¿ya? Ahora es información totalmente más real y no queremos convencer a nadie. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Cortita de esta clase. Es que va a ser esa pequeña planificación. La va a pensar. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y ya en la clase 10 va a armar la infografía. Ya, si no le alcanza acá en el papel, lo puede hacer en el cuaderno, en una hoja de blog, donde usted quiera. Pero me interesa que la podamos hacer. Entonces, hagan la autoevaluación, ¿ya? Vean ustedes, si hice mi trabajo, si no, por qué no lo hice, qué me faltó, algo no me quedó claro, si no me quedó claro porque no pregunté, ¿ya? El medio está para preguntar, si usted pregunta, voy a estar yo ahí para responder. Les va a quedar bonito, estoy segura, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Al regreso de vacaciones debiera ser hasta este momento, ¿ya? Guarden todo lo que hemos hecho, ¿ya? Porque todo nos va a servir. Eso, un besito, nos vemos. Gracias.